Portarme ante el dolor, como ese almendro que, herido por el hacha, siente caer sus ramas donde no han de volver nunca a los trinos. Ser como de copa de luz, fecunda espera, paciencia milenaria, que sabe a detornar el sol de marzo, a florecerle el alma, a llenar de perfume sus heridas. Portarme ante el dolor, como ese almendro que, herido por el hacha, siente caer sus ramas donde no han de volver nunca a los trinos. Aplausos Aplausos Aplausos